Damas y caballeros, LA Knight se va a enfrentar esta noche a Carmelo Hayes por el Campeonato de Estados Unidos. LA Knight, yeah, defiende el Campeonato de Estados Unidos esta noche en SmackDown. Yes, 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 yes. Damas y caballeros, LA Knight, el hombre que le quitó el Campeonato de Estados Unidos a Logan Paltz. El hombre que le trajo valor, respeto al Campeonato de Estados Unidos. Hoy en SmackDown, 11 de octubre del año 2034. Tenemos a Mr. LA Knight, yeah, versus Carmelo Hayes. Y además, señores, esta noche, el jefe de la tribu, el jefe de los jefes, Roman Reigns. Regreso esta noche también para hablar del tema de lo que pasó en Bad Blood. Roman Reigns, en vivo en directo, esta noche. ¿Qué va a pasar con Roman Reigns? Hablará del tema de La Roca, hablará del tema de Colosolos Ocoa, Cody Rose. La pregunta, bueno, también, señores, te hemos confirmado para el próximo oponente de Cody Rose. Para lo que viene siendo noviembre 2, allá en Crown Jewel, allá en Arabia Saudita. Gunter versus Cody Rose. Por el nuevo campeonato de Crown Jewel. Noviembre 2, a la 1 de la tarde. Damas y caballeros, eso se confirmó. Este pasado fin de semana, se confirmó esta gran historia. Vamos a ver qué va a pasar entre Cody Rose y Gunter. 2 de noviembre, a la 1 de la tarde. Señores, SmackDown, en vivo en directo, esta noche. Señores, SmackDown es gratis, lo puedo ver gratis en el canal de YouTube de la WWE en español. Sí, si tú vives en los países latinoamericanos, SmackDown es gratis para todos ustedes. También, señores, recuerden que noviembre 30 es Series Sobrevivientes, Survivor Series, noviembre 30. Es de Canadá. Y técnicamente, esos son los dos últimos pay-per-view del año. Del año. Prende tu like, señores, activa la campana, suscríbete. Mi nombre es The Best Wrestler in the World. LA Knight está listo y este es oficial. Knight está aquí, no solo para grabar la luz, sino para grabar lo que cree que cree que es correctamente suyo. Señores, ¿será que esta noche LA Knight pierde el campeonato de Estados Unidos contra Carmelo Hayes? ¿O LA Knight retiere? Hay muchas preguntas, hay muchas dudas, de cuál va a ser el siguiente paso de LA Knight. Y será que Carmelo Hayes le da la victoria. Carmelo Hayes, desde que llegó de NXT, Carmelo ha tenido una carrera impecable, un tremendo, tremendo luchador, que Carmelo Hayes, da más pequeño, da más pequeño de altura, de tamaño, pero el tipo es un tremendo atleta. Carmelo se ha ganado el respeto de muchos luchadores como Corey Rose, Randy Orton, John Cena, entre otros. Carmelo Hayes, sin lugar a dudas, el futuro. El futuro del negocio. Ahora estamos viendo, vamos a ver qué pasar con Carmelo Hayes y la WWE lo toma en serio a él. Aunque todavía le falta mucho a Carmelitos y para darle un push. Carmelo recién acaba de llegar al roster principal. Ok, señores, mi nombre soy de latino, deja tu like. Chau, pescao. Night moves out of the way. Great job refocusing to reverse that. Oh, a nasty stop to finish it off. All right, here we go. In front of DDT. Biked. LA Knight got shown up that time with a stiff attack. Oh, and that buys some time. And did you hear the impact of that? Oh, and Carmelo's fighting the momentum in this one. This has become all Carmelo. And he's able to counter. Knight managing to get some control back now. He went with the storm and wants to create a flurry of his own. Spends off the attack with an elbow. Boom. Double axe handle. Double axe handle. Double axe handle. Uh-oh. Looking for the suplex. Uh-oh. No, no, no. No. Neck breaker. What are you guys thinking? Obviously not about the ref's count, Cole. And now thrown back into the ring. Wow, what time he beats the count. Seemed like a count out to me, guys. Swing neck breaker. Hayes quick to counter. Whatever you can do, I can do better. Counters on top of counters. Boom. 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 He knew that was coming. DDT. Right on the chops. And just look at the damage to Melo's face after that shot. This match is brutality starting to show on him. And this match is not over yet. Things are only going to get harder from here. Reversal. Can they go on the attack? Takedown. Looking for the cross base. It's cinched in. This could... Looking to free the arm and does just that. Boom. What a right. Kicks right into the midsection. Opponent creeped in the corner and unloading. Oh, man. That's like death by a thousand cuts. Oh, my goodness. Dribbling the opponent's head like a basketball. And up the turnbuckles we go. What? What a reckless attack. Off the top rope, putting it all on the line. Hayes on the wrong side of that exchange. Into the barricade. Oh, hello. This match may be nearing its limit. And he has just taken an extraordinary amount of abuse. Oh, vicious Russian leg sweep right into the barricade. Oof. Point of the elbow counters out. And he slides him back to the mat. Oh, no. We don't need this right now. Sure we do. The more the merrier. These two are having a fantastic matchup. Whoa. But where is he? Raps thinking about what to do next here. Oh, man. Taking it to the trachea. Oh. Gets out of that by using it. L.A. Knight BLT. That might have not pays out for good. There's two. He got him. L.A. Knight gets the win. Here is your winner. L.A. Knight. And the outside help definitely had to play a factor here, guys. I don't know how anyone can call this a clear-cut win with that in mind. They tried to tune out the added presence, but it ultimately proved to be too much for them. You hate to see it. L.A. Knight BLT. Yeah!